Bueno, los programas justamente en el marco de la pandemia, en pos de fomentar los distintos emprendedores y productores, vamos a hablar con Nelson, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Ventana Andina, él es de la Asociación de Productores de El Bolso. Muy buen día Nelson, Pedro y Macarena te saludan, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, bien, gracias, esperamos estés teniendo un lindo miércoles. En tanto, queríamos saber de qué se trataba justamente esta convocatoria que lanzaron desde la Asociación de Productores de El Bolsón a los asociados productores de animales de cría, en principio tenemos aquí entendido. Sí, efectivamente. Bueno, yo te cuento un poquito cuál es la idea de este programa y cómo nos llega a nosotros el programa, digamos, y bueno, ahí te voy contando un poco. En líneas generales es un programa que lo gestiona una organización que se llama Uca Machine, que está trabajando hace mucho tiempo con productores y productoras pequeños de animales y en realidad lo que necesitaban era una organización para poder bajar el dinero al territorio. En este sentido, nosotros dentro de la asociación estamos dispuestos a llevar adelante este proceso y también hacemos un llamado a nuestros socios, productores y productoras que tengan este perfil que marca un poco el programa. El programa viene de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y básicamente está pensado para productores y productoras que estén bajo la línea de la pobreza, digamos, ¿no? Si bien el programa que existe es un programa que no tiene muchos recursos, está pensado para todo el país, pero bueno, acá se están gestionando, se están realizando todas las gestiones como para poder bajar el dinero al territorio y en ese sentido es que hacemos una convocatoria a nuestros socios, digamos, ¿no? Así que bueno, agradecemos también a la gente de Uca Machine que se acerca y que nos trae un poco la inquietud, la necesidad de este programa y poder incorporar a nuestros productores a este programa. Esa es un poco la idea. ¿Qué requisitos requieren, justamente, qué tal, buen día Nelson? ¿Qué requisitos requieren los productores, justamente, para poder inscribirse? ¿Qué documentación tienen que acercar? Mirá, la documentación que hay que acercar es, no sé si no está ahí en el comunicado, pero es nombre y apellido, número de QIC o QIL, domicilio, y no me acuerdo bien en este momento qué otro dato. Sí, pero son datos muy sencillos, que son los que tenemos que después registrar, es una planilla que está informando con la otra organización que es Uca Machine y bueno, y es un programa para forraje, básicamente, ¿no? Para estos dos o tres meses que nos quedan hasta la aparición, entonces está pensado para forrajear a los animales y acá a septiembre, a octubre, que más o menos es lo que alcanzaría el programa, digamos, ¿no? Ok, entonces, perdón Nelson, decías algo más. No, no, es un programa, aquí es un programa que necesitamos bajar rápido, por eso también estamos vinculados con la gente de Agricultura Familiar, de la subsecretaría, que en realidad son los que nos van a asustinar de formalizar el pedido y bueno, y lo que sí queremos que suceda pronto, digamos, ¿no? Porque este es el momento en que hace falta la comida para los animales, ¿no? Bien, Nelson, cuando hablamos de animales y productores pequeños, estamos hablando desde ovinos, también aves, de corral. Sí, estamos hablando de ovinos, caprinos, vacunos y equinos, digamos, ¿no? O sea, eso es más o menos lo que engloba esto. Seguramente, como vienen cereales, la idea del programa, de alguna manera, es ver, de comprar parte de la alimentación en la zona, digamos, si bien no hay mucho, pero sabemos que hay productores que tienen avena o que tienen cebada, digamos, y por otro lado, también es la compra de fardos de alfalfa o de fardos de pasto, digamos, ¿no? Pero bueno, esto es interesante porque a nosotros nos permite también vincularnos con otras organizaciones que están pensando algunas estrategias que tienen que ver con la organización y la planificación del territorio a la hora de empezar a producir alimento para los animales, digamos, ¿no? Y en este sentido, la organización nuestra, la asociación, viene trabajando para ocupar aquellos suelos que están ociosos, disponibles, como para poder llevar adelante estos procesos, digamos, ¿no? Bien. Si bien nosotros este programa lo agregamos ya hace dos años, pensando en que hace falta este tipo de alimentación, si no, lo tenemos que transferir desde la pampa húmeda o desde lugares más lecanos. Entonces, como la asociación, de alguna manera, es vinculada con las otras organizaciones y asociaciones que están en la región, que es la Asociación del Agopuelo y la Asociación del Ollo, digamos, hay un parque de maquinaria que está afín para poder llevar adelante todo este proceso, ¿no? Con todas las herramientas y maquinarias que necesitamos. Eso te iba a consultar justamente porque es una movida que se viene trabajando desde gestiones anteriores, porque justamente hay un tema de, ante el aumento de la parcelar, a medida que se fueron achicando los campos en Mallén-Hogado, también hubo un problema con las maquinarias, porque obviamente las maquinarias pensadas para la pampa húmeda no son útiles aquí. Si no sirven, fue una cuestión de espacios, los campos se achicaron. Esta situación tiene que ver justamente con este cambio de tecnología que ustedes están trabajando y cómo también poder motivar y generar rindes, me imagino yo, en espacios pequeños que den rindes que sean, digamos, redituables. Bueno, ahí hay dos cosas, digamos, casi toda la maquinaria que anda dando vueltas en la zona es una maquinaria pequeña, digamos, a una escala pequeña que nos podemos meter por todos lados, digamos, o sea, no tenemos maquinaria adecuada a la región. Ah, bien, están adaptados, digamos. Desde los tractores hasta los implementos de los tractores y hasta cosechadoras que de alguna manera tenemos en la zona, ¿no? Hace tres años no había cosechado ahora. Ahora la PEP adquirió una hace dos años, con una financiación propia, y la gente del hoyo también tiene otra, y el vecino de acá también tiene otra, digamos, como que de golpe y porrazo esta necesidad de generar alimento nos permite a nosotros pensar que es posible poder llevar adelante todo el proceso. Cuando hablamos de cebada, avena, grigo, digamos, ¿no? El programa nace a partir de conocer que hay tierra dando vueltas y que hay productores y productoras de gente que hace muchísimo tiempo que vive en Macín, digamos, nosotros desde la asociación sabemos que la mayor cantidad de tierra está en la zona de Macín, porque conocemos la región, pero bueno, en este sentido, cuesta vincularnos con productores y productoras que son los tenedores de la tierra, y que, bueno, el trabajo va dando sus frutos, es lento, pero en general la gente se va arrimando a la PEP y eso va generando que de a poco se pueda ir pensando en usar el suelo que tiene. Pero básicamente también porque el proceso no solamente tiene que ver con una cuestión de producción de alimento para animales, sino que a partir de una primera o una segunda intervención de cereales, se puede pensar en la estrategia de tener otras actividades, digamos, ¿no?, dentro del espacio, digamos, producir hortalizas, digamos, como que el proceso es un proceso que empieza con cereales y la idea es que después de estos suelos estén disponibles para producción de alimento, digamos, lo que necesita la región, digamos, ¿no? O sea, nosotros necesitamos producir alimento para nuestros vecinos y vecinas del pueblo, digamos, ¿no?, del pueblo, ya que el centro del pueblo más innovado y toda la región. Nelson, antes de despedirnos, concreto, sobre este programa de asistencia crítica para la agricultura familiar, entonces, la convocatoria, ¿hasta cuándo es? Y, bueno, los requisitos los subiremos a Facebook si no los tenías a mano, pero, bueno, ¿a dónde se pueden también comunicar justamente para inscribirse? Ahí hay tres teléfonos, que uno es de Enrique, que es otro socio, y de Luis, que es otro socio. La convocatoria es media rápida porque la queremos sacar pronto. Esto lo empezamos a manejar el martes de la semana pasada y nosotros ya queremos que para el jueves, viernes, toda la gente que va a ser beneficiaria anotada, tenemos que completar planillas, tenemos que mandar documentación de la fe para que esté todo ok, digamos, y, bueno, hasta el viernes tenemos tiempo para anotar gente, digamos. Así que, bueno, le agradezco mucho la difusión. Es importante para la región poder difundir este tipo de cosas. Es importante que la gente entienda que existe una predisposición de parte de las organizaciones vinculadas a la agricultura local, regional, para llevar adelante todos estos procesos, ¿no? Entonces, nada, esperemos que nos puedan llamar, estamos atentos a todos y a aquellos productores y productoras que se enteren o que se vayan enterando o que tengan alguna inquietud respecto de cómo poder poner en marcha algunos suelos. Nosotros tenemos una guardia en la Feria Franca, que, en general, es el lugar donde recibimos inquietudes y, me parece, cuando arranquemos con la guardia, que por cuestiones de pandemia medio que la desestimamos, pero, bueno, estamos arrancando ahora y, si me parece, yo la semana que viene les digo cuándo arrancamos con la guardia como para que la gente se acerque y, bueno, y desde ahí pueda desanarse de todas las inquietudes que le parece que... o que tienen, digamos, ¿no? Así que les agradezco mucho la difusión y les mando un abrazo grande. Bueno, Nelson, muchísimas gracias a vos por toda la información. Entonces, desde la Asociación de Productores del Bolsón, entonces, esperamos haya quedado clara la convocatoria, que es hasta mañana, de este programa de asistencia crítica para la Agricultura Familiar Campesino-Indígena, en conjunto con, bueno, Aucamallín y la Secretaría de Agricultura Familiar, convocan a los productores de animales, sobre todo, fomentando, perdón, lanzando esta convocatoria para abastecerlos de forrajes en esta época, más que nada. En la página de FM Patagonia Andina van a estar publicados los teléfonos de Enrique Nelson y también de Luis, quienes son los que van a estar tomando los datos para la gente que esté interesada en acceder a este forraje.